Forza Horizon 5, ya lo jugamos y resalta por su fanservice para mexicanos. Cada entrega de Forza Horizon se sitúa en una ubicación distinta. Anteriormente ya estuvimos en Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Ahora, para la quinta parte, llegamos a México. Hubo mucha controversia en torno a esta decisión, porque a algunos fans de la serie que no conocen Latinoamérica les parecía que México era puro desierto con cactus y Spidey González durmiendo por ahí. Los mexicanos y los que conocemos esta nación sabemos que eso está lejos de ser cierto, pues estamos en uno de los países con mayor diversidad natural y Forza Horizon 5 lo demuestra a la perfección. En esta ocasión, este juego nos trae 11 biomas, junto con novedades de la serie como son las tormentas de arena. Por otro lado, los sistemas generales, las mecánicas, la progresión y el tipo de manejo son muy similares a su antecesor, Forza Horizon 4. Esta entrega te recompensa constantemente con ruletas con premios y puedes ir asignando puntos de habilidad para adquirir ventajas. Hay varios tipos de eventos, casas y la mayor parte del tiempo se irá explorando un mundo abierto que siempre te motiva a seguir jugando. Forza Horizon 5 empieza justo como otros juegos de la serie, a lo grande, cinemático, hermoso y algo irreal. Después de todo, esta serie es menos de llegar al destino a toda velocidad y más de disfrutar el viaje. Nuestra aventura comienza en un portaaviones que nos lanza en un auto hacia lo desconocido. Ya sobre el pavimento y sorteando árboles cerca de una caldera, pasamos por el ojo de la tormenta de arena, donde literalmente no se puede ver más allá de unos cuantos metros. En las primeras horas de juego experimentamos varias de las ubicaciones icónicas de México, desde las playas de Los Cabos hasta Guanajuato. Esta es una experiencia muy mexicana, a tal grado que después de correr entre las pirámides de Teotihuacán, mi siguiente misión consistió en buscar el legendario bocho de un abuelo. Aquí hay tanto elementos emblemáticos como de tradición mexicana. Ya que estamos en México, es prácticamente una obligación jugarlo en español latino. En este apartado vimos un gran trabajo de localización con su buena dosis de chistes locales. Eso sí, ya que esto fue un demo y la versión completa aún está en desarrollo, había algunos bugs y textos sin traducir. Forza Horizon 5 lo tiene todo para convertirse en el mejor título de la serie, y de paso, es simplemente el juego de carreras que tiene más fanservice para mexicanos. Se lanzará el 5 de noviembre de 2021 para PC, Xbox Series y Xbox One.